La doctora Marisa Fuentes nos habla de la distrofia muscular como un mal hereditario. Veamos la historia. Para los padres de Alex, él fue un niño que nació de forma regular, aparentemente nada de qué preocuparse. Cuando comenzó a caminar y a correr, sus padres notaron que la manera de hacerlo no era coordinada en sus movimientos. Tú notas que hay algo distinto. Te digo distinto porque se lo llevas a los doctores, a los especialistas y hasta a los propios doctores les cuesta trabajo entender este diagnóstico. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad hereditaria que comienza en la infancia. Ligada al cromosoma X, por lo que se manifiesta en hombres y las mujeres, solo son transmisoras de la enfermedad. Es producida por el gen más grande que existe en la naturaleza y su nombre se debe al neurólogo que la descubrió de origen francés en el año 1861, el doctor Berjamín Amand Duchenne. El caso de Alex fue diferente. En su familia nadie padece la enfermedad. La expectativa de vida es muy corta, estamos hablando de aproximadamente 20 años de vida. Aproximadamente a los 10 años ya los niños no pueden caminar, están en sillas de ruedas. No hay padre que se merezca esto, pero no padre, no hay niño que se merezca esto. Los signos de la enfermedad son pérdida de los reflejos, hipertrofia y degeneración de los músculos, dificultades para realizar todos los movimientos, contracturas musculares y escoliosis. Yo sé que juntos vamos a poder lograrlo, yo estoy muy positiva, yo tengo mucha fe. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes.